Vamos Espiri, vamos Espiri, Espiri González a Tijuana fue Vamos Espiri, Espiri González Los tragos que tomó Espiri fueron supervisión Rosita lo notó borracho, al juzgado lo llevó Tijuana fue, Tijuana fue, donde Rosita lo llevó Tijuana fue, Tijuana fue, Tijuana fue, a donde Espiri se casó Vamos Espiri, Espiri González Vamos Espiri, Espiri González Vamos Espiri, Espiri González Vamos Espiri, Espiri González Yo traigo muchos, muchos pesos Al juez le declaró Que pida permiso a papi Y corriendo se escapó Soy tonto, pero Dios me ayuda Tijuana fue, Tijuana fue Donde Rosita lo llevó Tijuana fue, Tijuana fue Tijuana fue, a donde Espiri se casó Vamos Espiri, Espiri González Vamos Espiri, Espiri González Vamos Espiri, Espiri González Vamos Espiri, Espiri González